Buenas, my youtubers. Soy María por todo el día. María un poco afónica. Probando. Bueno, y en el vídeo del día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Cómo cuando me dijeron que tenía Asperger cuando me dieron el diagnóstico yo, en realidad, no me lo terminé de creer. A ver, ¿por qué digo esto de que cuando me dieron el diagnóstico no me lo terminé de creer? Bueno, tenéis que saber una cosa. El Asperger no se manifiesta igual en hombres que en mujeres. Esto es tan importante que lo voy a repetir. El Asperger no se manifiesta igual en hombres que en mujeres. Bueno, ese es un punto bastante importante porque yo podía leer información acerca del tema y ver que muchas cosas no cuadraban conmigo. Y entonces podía pensar, pues, entonces quizá yo no sea Asperger después de todo. Pero también eso fue entre medias y antes de terminar todo el proceso de ir con una psicóloga especializada en el tema. Eso es muy importante, que esté especializada en el tema. Porque cualquiera no va a poder diagnosticar un Asperger más, mucho más, en mujeres. Luego este otro punto. Te pasas toda la vida fingiendo, entre comillas, para encajar en la sociedad. Tú en realidad te sientes diferente, sabes que eres particular, pero intentas acoplarte, intentas ser, pues, como todos. Si bien tu forma de pensar y de actuar puede ser diferente, tu forma de procesar la información también es diferente, pero tú no tienes ni idea de ello, porque no existe como ahora, no hay un equipo, bueno, y ahora también no creáis que funciona tan bien eso, pero no hay un equipo pedagógico, ¿un equipo pedagógico? No sé si se llama así. En mi época no existían estas cosas, como al de Cien Temprana, donde se van viendo este tipo de trastornos del desarrollo, ¿no? Ni se evaluaba tanto, pues, como se hace ahora con los niños y no siempre se hace y muchas veces también se falla en eso. Así que es un tema súper complicado. A mí me había dado el diagnóstico una psicóloga, luego yo no tenía ya razones para dudar. Además, a lo largo de los test que me hizo para evaluarme, me di cuenta de que realmente tenía dificultades con algunas cosas y me sorprendí bastante y me chocó porque descubrí que yo percibí la realidad de otra manera, algo que quizá podía medio saber, pero realmente no sabía. Solo, bueno, tendría una ligera idea, pero ahí veía exactamente como yo, pues, digamos que no veía las cosas como los demás, como la mayoría. Pero, ¿qué pasa? Que cuando, porque yo lo suelto todo, cuando me dieron el diagnóstico, pues yo se lo dije a mis seres, cercanos y no tan cercanos porque lo he dicho en YouTube, porque, bueno, dicen que los Asperger no tenemos filtro, es verdad que yo no tengo muchos filtros y que muchas veces lo suelto todo. Bueno, el caso es que lo fui diciendo y me decían que era imposible que yo fuera Asperger, que qué tontería estaba diciendo, lo ponían en duda o incluso vi gente que lo tomó como algo para alejarse de mí. Sí, en mi familia. También percibí eso. Luego hubo gente también dentro de mis allegados que de hecho me decían pero para qué... porque tuve muchas reticencias a la hora de querer yo ir a evaluarme porque nadie lo veía necesario. Ya conté en un vídeo que para mí sí era muy importante. Entonces, pues, esa gente me decía no, pues si no hace falta ni que vayas porque yo ya sé que eres. O sea, gente que ya lo sabía. Me decía es que tú eres Asperger. Y yo, pues, ahí andaba entre la duda porque yo toda la vida había vivido sin saberse de gente cosa. Así que, pues, una que está toda la vida, pues, imitando a otros, fingiendo, como digo, un poco para ser, pues, aceptada y para, pues, funcionar en nuestro mundo social, por decirlo de alguna manera. Eso una. Y luego las opiniones divergentes alrededor de gente que en realidad no tenía mucha idea del tema. porque si para que diagnostiquen un Asperger y más en mujeres hay que ir a un psicólogo especializado, hay que ir a un profesional especializado en el tema, pues, las personas que no saben mucho del tema, pues, aunque opinen y te digan no, tú no eres que va, pues, ¿qué crédito le vas a dar a su opinión si no saben de lo que están hablando? El Asperger no es ni una enfermedad ni un tipo de locura ni nada de eso. Es una forma de pensar diferente, una manera de procesar diferente y de funcionar diferente a la de los neurotípicos, que son, pues, todos los demás, todos los que no son Asperger o autistas, porque el Asperger está dentro de del autismo, está englobado ahí, pero es la forma más leve de autismo, por tanto, también la más sutil y en el caso de las mujeres todavía más sutil. si ya de por sí es difícil percibir un Asperger cuando se trata de mujeres es muy, pero que muy complicado y en el mundo hay muchas, pero muchísimas mujeres que que no saben qué son Asperger, que a lo mejor nunca lo sabrán y que están viviendo una vida dificultosa, no sé, una vida llena de problemas que quizá podrían ahorrarse, quizá, o a buen seguro, si supieran, si se dieran cuenta de cómo son, tantas veces he insistido en este canal del autoconocimiento, por eso también. Así que tuve mi temporada de no estar muy segura, pues sí, vale, me habían dicho que era Asperger y luego gente que yo quería, gente cercana, va y me decía que no y yo le daba crédito a todo el mundo sin preocuparme de si era experto en el tema o no, me daba igual, pero me fui dando cuenta de que sí, de que realmente yo era Asperger, pero sobre todo tenía que buscar información del Asperger en femenino porque, como digo, los criterios tecnópticos que se suelen manejar están basados en estudios que se aplican a los hombres y como el caso de hombres y mujeres no es igual y pasa así también en otras en otras circunstancias de, no sé, yo leí una vez en enfermedades cardíacas y cosas así, no me hagáis mucho caso, no me acuerdo muy bien, pero a veces los estudios que se aplican a los hombres no sirven para las mujeres o no sirven del todo, hay que adaptarlos, pero realmente cuando eres adulta y te dicen, te diagnostican, el Asperger en realidad es un alivio, yo no sé en el caso de adolescentes o niños, pero de adulta es un alivio porque te das cuenta de que muchas cosas de tu vida por fin tienen explicación y, no sé, yo en mi caso he pasado por ansiedad, por depresión y en mi caso y en el de muchas otras mujeres de Asperger, lo sé, porque, ten en cuenta o tener en cuenta en mi caso y en el de muchas mujeres pues he pasado por ansiedad, por depresión, porque hay que tener en cuenta que ese proceso de adaptarse a la realidad coño, es un desgaste emocional que va pasando factura porque es todo el rato un... no sé cómo explicarlo, pero es muy difícil, es complicado sobre todo cuando no sabes exactamente en qué eres diferente a los demás porque al principio lo sabes y luego de tanto imitar para encajar y para ser socialmente aceptada y para ser cómoda como el resto, ¿no? Incluso terminas por perder tu... no diría tanto como perder tu personalidad pero sí la... te pierdes un poco de vista a ti misma y lo pasas mal, lo pasas muy mal porque yo hasta negaba mis sentimientos, me negaba sentir incluso y eso se somatiza y al final terminas sufriendo por todo ello porque yo de verdad negaba lo que sentía, lo negaba, de verdad, simplemente intentaba pues no sé, ser un monito que se adaptara al mundo y... y si tenía alguna dificultad o peculiaridad pues le echaba tierra encima y seguía para delante en fin, así que mejor hubiese sido saberlo antes, pienso, pienso que hubiera sido mejor, pienso que quizá me habría ahorrado pues ese perderme, perdón, a mí misma, esa ansiedad, depresión, tantos problemas porque... porque sí, yo de verdad creo que el diagnóstico es muy importante y en el caso de las mujeres es difícil que se haga por todo lo que os estoy diciendo de que es diferente en hombres y en mujeres y porque hace falta gente cualificada porque hay gente que nunca se lo plantea mujeres que nunca se lo plantean y... y... pues es un problema como digo al ser un trastorno invisible que... que no se percibe porque es la forma le ve a autismo y además le llama el trastorno invisible pero no se ve pero en el caso de las mujeres aún se camufla más entonces imaginaros si os interesa este tema si os ha gustado dadme un like y ponerme en comentarios si os gustaría que hiciese más vídeos del Asperger sí pero del Asperger centrado en mujeres ya hice uno pero tengo pensado hacer más si os parece bien y creo que estaría muy interesante porque bueno normalmente cuando se habla de Asperger pues sobre todo se toma el modelo masculino y bueno he buscado para el vídeo algunas mujeres famosas que son o que han sido Asperger para ponerte ejemplo creo que hay muchas más creo que lo que sucede es que no se sabe porque si no se sabe ahora imaginaros antes refiriéndome a gente a personas que que ya no estén y en el caso de las que están pues sigue siendo difícil que que se capte este Asperger por ejemplo el caso de Marilyn Monroe que es una de las famosas que voy a nombrar pues había quien decía que tenía trastorno bipolar y cosas así y es que el Asperger muchas veces se confunde con otras cosas eso es algo muy frecuente otras serían Virginia Woolf la escritora o Courtney a ver si lo sé decir Courtney Love actriz o Jane Austen también escritora Marilyn Nathan una escritora de la que ya hice un vídeo aquí en el canal Emily Dickinson Temple Grandin y como digo seguro que hay muchísimas más además yo tampoco he buscado tantas era para nombrar unas cuantas en este vídeo pero muchas como digo yo creo que ni se conoce que tienen pues de síndrome que son Asperger pues como yo que no me lo creía al principio pues por todo esto pero eso era al principio ahora estoy convencidísima de que así es y bueno y está bien que más vale tarde que nunca pero como digo creo que un diagnóstico temprano sería pues una buena cosa pienso que podría encauzar mejor la vida de una persona pues suscribiros al canal si queréis saber más del Asperger de mí de mi vida de mis intereses también de tips y recomendaciones para vivir una vida mejor sea de forma más saludable de sentirnos mejor con nosotros mismos pues para mí todos esos temas son muy importantes porque la verdad es que no he contado mucho de eso pero lo he pasado bastante mal en la vida todo el mundo lo pasa mal y tampoco digo lo haya pasado tan tan mal a ver también lo he pasado muy bien en partes de mi vida pero quiero decir que bueno son las vivencias negativas las que te hacen pensar reflexionar pues sí las positivas también pero es verdad que las negativas es como que te despiertan más y y te ponen el punto de mirada en todos estos temas a mí me lo puso mucho cuando tuve problemas de salud pues en todo esto de de la vida saludable del equilibrio interno y de todo esto pues me pareció que que era lo esencial o sea era creo que es la mayor de las prioridades en realidad también quiero hacer vídeos de eso de cómo estar eso más felices y más realizados y bueno y reflexiones porque creo que me gusta mucho reflexionar me gusta escribir también os recomiendo también que me sigáis en el blog donde a veces hago también entradas pues reflexionando y ya pues eso ha sido todo ¿no es verdad? eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy y ya nosotros nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video